Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 20 de abril Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Salmo, capítulo 90, versículo 4 Una de las grandes verdades de la Escritura que tanto anima mi corazón es que Dios siempre actúa tal como es. No hay arcángel, ni diez mil ángeles con espadas, ni querubines o serafines que puedan persuadir a Dios para que actúe, de otra manera que no sea la de Él mismo. Suelo ser susceptible a las presiones externas. Mi estado de ánimo en determinada ocasión resulta de las presiones externas que me rodean. Si afuera es frío, siento frío. Si afuera es brillante y soleado, me siento contento, feliz. Pero cuando se trata de Dios, la cosa es muy distinta. Dios actúa siempre como quiere y siempre lo hará. Redimió a la humanidad en el marco de su potencia. No cambiará. Si lo hiciera, entonces no sería Dios, porque tendría que ir de mejor a peor, o de peor a mejor. Como es Dios y es perfecto, no cambia en ninguna dirección. Eso es una maravillosa noticia para mí. Cuando acudo a Dios, no necesito preocuparme si lo encontraré de buen ánimo o no. Él siempre es lo mismo. Nunca cambia. No hay presión alguna que pueda cambiar a Dios. ¡Aleluya! Cuando encuentro a Dios, encuentro a Dios. ¡Oh, qué dulce el glorioso mensaje que por fe podemos reclamar! Ayer, hoy y siempre, Jesús es el mismo. Y ama salvando al pecador, sanando al enfermo, al inválido, animando al que llora, acallando la tempestad. ¡Gloria a su nombre! A.B. Simpson Oremos Cuando vengo a ti, oh Dios, te encuentro tal como has sido siempre. Tu corazón siempre está abierto para mí, y por ello te doy gracias eternamente, siempre el mismo. Tu bendito tema. Amén. 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 Gracias por ver el video